Javier Marota bochorna rufián delante de Ana Pastor y enciende la sexta Muy amigo de Copar titulares para lograr su minuto de gloria en redes, el diputado de ERC suele ser una pesadilla para sus compañeros de tertulia, pero esta vez hubo quien la paró los pies. . Muy amigo de las redes sociales y de los titulares llamativos, cada vez que el diputado de ERC Gabriel Rufián tiene una cámara delante suele intentar copar toda la atención con sus salidas presuntamente ingeniosas. . Algo que no deja de desvirtuar las tertulias en las que participa como invitado junto a otros representantes políticos. Y eso es lo que sucedió este domingo en el plató del objetivo de la sexta que presenta Ana Pastor. . Ante sus constantes llamadas de atención para conseguir su minuto de gloria finalmente Rufián se llevó un buen repaso por parte del dirigente del PP Javier Maroto, que harto de su afán de protagonismo le paró los pies, eres una persona desagradable para el debate. . Todavía se intentó hacer el gracioso con una mímica es bien ante el que Maroto sentenció con un eres un impertinente, Rufián. . . Todo ello en una noche en la que diputado republicano no fue el único al que sacaron los colores porque Ana Pastor tiró de hemeroteca para bochornar a Pablo Iglesias recuperando una entrevista en al objetivo en la que clamaba contra los políticos que viven en Chalés. . . Suficiente para que el programa de la sexta se hiciera un 7. 3 de cuota y 1. . 255 mil espectadores, la mejor cifra del objetivo del último mes, bastante mejor que las últimas que venía registrando, el 13 de mayo hizo un 6. 1 y 1 millón 39 mil, 6 mayo un 4. . . 4 y 769 mil, el 29 abril un 5 y 862 mil y el 22 un 6. 169 mil.